Hola, muchísimas gracias. Así es, estos conductores del transporte público hicieron la petición un poco más temprano durante una manifestación que realizaron en las inmediaciones a la estación del metro Eduardo Brito, que está ubicada en las inmediaciones al puente Francisco del Rosario Sánchez, mejor conocido como el puente de la 17, donde también denunciaron que en inúmeras ocasiones han estado tratando de dialogar para llegar a un acuerdo con los directivos de la OPRED, pero que no han tenido éxito al respecto. Nosotros operábamos alrededor de 5.500 pesos por día trabajando para esta ruta. En estos momentos nuestras unidades están operando alrededor de 1.500 y 1.300 pesos de forma global. Hemos enviado documentaciones al director de la OPRED, de Andino Peña, a través del ingeniero Leonel Carraco, y hemos sido ignorados por más de un año y medio. Los conductores informaron que debido a esta situación han bajado el flujo de pasajeros en más de un 85%, lo que ha traído un declive económico para los conductores de esta filial que agrupa a más de 400 choferes del transporte público en 170 vehículos. La indemnización es, ¿ustedes saben lo que es la indemnización? El hambre que estamos pasando. Los hijos de nosotros que están pasando trabajo. Este es el tiempo que ninguno de estos padres de familia tiene los cuartos de sus escolares para sus hijos. Ninguno. Queremos beneficios, pero queremos beneficios para reparar nuestras unidades, el cual merece ser reparadas. Porque una gente que salga del metro y se monte en una guagua de tartalada de nosotros, no se va a montar. Esta manifestación estuvo vigilada por un fuerte dispositivo militar y la misma obstruyó el tránsito por un breve tiempo aquí en la avenida 17. Los conductores informaron que si las autoridades de la OPRED no escuchan sus reclamos, continuarán realizando manifestaciones, ya que no pueden subsistir, puesto a que el transporte público es el medio de sustento de sus familias. Por el momento, esta es la información. Yo así retorno a Estudios. Gracias, Cris Lady. Ojalá primero que retorne la calma a la ruta de la 17 y segundo que sus reclamos sean escuchados.